Hola chicos, ¿cómo estamos? Aquí estoy en el Hotel Continental una vez más. Quiero decirles que hoy me voy de acá. Voy a extrañar todo esto. Todo esto que están viendo acá en estos momentos. Como ven, ahí estoy ya empacando porque ya me voy. Aproveché la tina un buen rato. El día que me bañé. Pues, la segunda parte del vlog la seguiré haciendo ya cuando yo voy a la universidad porque ahora partiré para la universidad para ir a Bajorupar. Y quiero despedirme aquí ya. Pues, estoy grabando esto porque ya me voy. Seguiré la segunda parte del vlog, allá en la universidad. Bueno, ya saben que ahora me voy a extrañar esta preciosa cama que estuve durmiendo. Este precioso sofá en donde me la pasé el sábado. Todo el día acostado ahí con el teléfono. Aquí en el estudio donde hice dos videos. Y que se veían bien chéveres con mi internet de la cámara. Pues, bueno, aprovechar mi tiempo. Y ahora me despido de este cuarto. Me despido del hotel. Que vivo en la segunda parte allá en la universidad. Voy a hacer algo muy loco en estos momentos. Pues, no pude hacer la segunda parte del video la universidad de Atlántico. Estoy en el baño de la... Estoy en el baño de la... Voy a poner pausa un momento. Ahora sí voy a dejar que me saque un poquito más rápido. Voy a dejar que me saque un poquito más rápido.